Bueno, mi nombre es Celeste del Mercado, nací en San Juan. Vine a vivir a La Plata cuando tenía nueve meses, por problemas de salud de uno de mis hermanos, que fue trasplantado del corazón, y como se complicaban yendo y viniendo de San Juan, decidieron mis padres venir a La Plata a vivir, hasta que se pudo hacer el trasplante de mi hermano, que hoy en día lamentablemente no lo tenemos, y bueno, y estoy viviendo, o sea, a San Juan volví hace 25 años, el año pasado, después de 25 años volví a San Juan, por un congreso de la universidad, que me invitaron como referente, y bueno, y empecé a hacer, o sea, mi vida siempre fue tranquila, tengo cuatro chicos, los críe sola, y bueno, empecé a hacer todo lo social porque es lo que me gusta hacer hasta el día de hoy, y voy a seguir con más proyectos que tengo para seguir haciendo. La sede donde yo estoy es como mi segunda casa, yo hay veces que me compro cosas para mi casa y traigo para la sede, y todos me dicen, viene gente a mi casa y yo estoy acá a veces, sola, haciendo cosas para los chicos, y me dicen, estás en tu segunda casa, así es mi segunda casa. Nunca me imaginé que iba a hacer todo esto, en más, me daba como un poco de impotencia al ver otros lados donde se podía ayudar y no ayudaban a la gente que necesitaba, y eso es como que me llevó al día de hoy estar haciendo esto. Mi vínculo con los vecinos es bastante familiero, por decir, porque muchos me dicen que yo estoy un poquito loca porque voy a tomar mate, me invitan a un cumpleaños y voy, no discrimino a nadie, en más, me vienen trayendo agradecimiento por las cosas que yo los ayudo, siempre me están haciendo una galletita, un bizcochuelo, es como que en ese sentido son muy agradecidos por la mano que yo les estoy dando. Bueno, las actividades que hay acá en la sede son apoyo escolar, jugoteca, envión de niñez y adolescencia, curso de tejido, curso de costura, fines, clase de coach y reuniones vecinales. Sí, yo siento que los vecinos me dicen que si yo en un momento quise dejar todo, por circunstancias de que me da impotencia de que el gobierno, o sea, el Estado esté ausente, entonces quería abandonar todo en muchas cosas, de que no se podían conseguir, y los vecinos me decían que si yo abandonaba esta lucha que estoy haciendo, no iba a ser lo mismo, que querían que yo siga en pie para poder ayudar y que el barrio cambie. La organización va a seguir creciendo, sí. En más, yo pensé que al principio cuando arranqué, era como que, yo pensé que nadie me iba, o sea, que no iba a conocer, que nadie me iba a conocer, y hoy en día me conocen de todos lados. Con las chicas del CEBAS tengo más articulación con Sole, que ella es la que siempre nos cuenta las cosas que hacen en el CEBAS, y cada tanto vienen las chicas a hacernos encuestas, y bueno, el año pasado se dio uno de todo, de reciclaje, donde participaron vecinos, vecinas y chicos del barrio, y les gustó mucho, porque es algo libre, o sea, nada de diferencias hacen, o sea, todos pueden participar. Sole llegó acá, a la sede, por intermedio de Miguela, una de las alumnas que empezó el CEBAS el año pasado, y hubo una reunión ahí en el CEBAS, y se habló mucho de puente, en la cual nombraron el espacio de la sede de techo, y bueno, y ahí empezaron, quisieron venir a conocer, yo conocí a Sole, y ahí Sole empezó a contarlas cómo se maneja el CEBAS, y ahí empezamos a relacionar un montón de actividades con ella. Y bueno, ella la compartió, y las chicas del equipo de ella quieren hacer un torneo, un campeonato de fútbol, para pedir fondos, o sea, donaciones para sorpresa de Papanol. Ya van tres años de que vamos haciendo esa sorpresa, es la, o sea, la primera sorpresa de todos los años que estamos, que está a puente, que se ve esa sorpresa. ¿El 24 lo hacen? El 23 de diciembre a las 6 de la tarde. Y ahí se pegan todos, o sea, chicos con los bombos, chicos que participan acá en la sede, hacemos tipo caravana. ¿Es una murga? Sí, es muy buena la experiencia esa, porque se contagia. Son las 3 de la mañana y estamos haciendo, envolviendo las bolsitas de regalo, porque las bolsitas de golosina traen turrón, alfajor, chupetín, caramelo, bien lleno. Entonces, como que los chicos, el más, el año pasado, nos pasó de que estábamos haciendo la recorrida y se acerca un hombre, en un auto, y nos pide que el hijo de él, de 4 años, quería hacer la sorpresa, había hecho la cartita a papá Noel. Entonces, nos pidió si papá Noel le traía el regalito y si papá Noel se lo podía dar personalmente al nene. Así que hicimos eso, hicimos un par de cuadras mientras repartiendo las golosinas y papá Noel le dio el regalito al nene y el nene sorprendido. Hasta el día de hoy, si lo cruzaste, dice que papá Noel le dio el regalo. Estaba impactado con eso. Gente grande que se ha sacado fotos porque nunca han visto la sorpresa. Estaría muy bueno de que si quieren pueden participar. Los vecinos se enganchan, varones, que los vecinos a veces, los varones es muy raro poder engancharlos en alguna actividad, ¿no?, en estos espacios. Pero acá, por suerte, se enganchan bastante. En el tema de la construcción, cuando se hizo la construcción de la sede, también se engancharon muchos vecinos. Lo que tiene bueno es de que, yo digo que como es a pulmón, le ven como más entusiasmo. Y se enganchan más los vecinos. En ese momento, cuando quise largar todo, los vecinos vinieron, un par de vecinos, a decirme que no largara nada. Que ellos, si yo largaba, no iba a ser lo mismo. Porque tenían mucha confianza en mí y que iba a poder seguir haciendo más cosas. Y hoy, con todas las cosas, las actividades que tenemos, vamos por más actividades todavía, en ampliar la sede. Los vecinos me dicen, ¿viste?, de que era el divino botón largar todo. Y bueno, y acá estoy. Sigo por adelante con el apoyo de ellos. Las necesidades del barrio habitualmente son el tema del laburo. No hay trabajo. Y eso complica mucho a la familia. Porque así hay familias de que sus hijos ven que los padres no tienen trabajo, entonces no tienen otra cosa de que salir a robar. Yo hablo mucho con los adolescentes. En más, los sábados tenemos, estamos cuatro horas con ellos. Y yo me pongo a conversar con algunos de ellos que tienen varias situaciones familiares. El otro tema es el tema de las adicciones. Porque yo a veces me pongo a conversar con los adolescentes y ellos me dicen de que el problema, a veces, es que les da mucha impotencia de que los padres no tienen laburo. Y no les queda otra que ir y robar y poder ayudar a los hermanos. Porque son familias muy numerosas. Yo logro de que cuando me pongo a conversar con los adolescentes, sí, me escuchan. Porque yo los trato como si fuesen un hijo más mío. Yo tengo un hijo de 16 años, una de 19, una de 15, un nene de 12. Y me reflejo en ellos. Cuando yo le hablo a los chicos del barrio, me reflejo en que son como si fuesen mis hijos. Y me escuchan, si los tengo que retar y están en la calle, los reto. Y me tienen, es como que, me tienen respeto. Ellos, si ven que yo bajo del colectivo y vengo con un montón de bolsas, enseguida salen, están juntados todos en la esquina. Y ven esa situación que bajo del colectivo lleno de bolsas, ellos salen corriendo a pedirme si necesito ayuda. Cada tanto están pendientes de venir y preguntarme si necesito algún favor. Y estoy yo ahí continuamente. Yo a veces, la mamá no le da, o sea, por muchos motivos no le da interés. Y ellos, día de lluvia, vienen y me dicen, ¿se le puede hacer torta frita? Bueno, hagamos. Y me pongo a conversar, tanto como los varones, como con las chicas. Con las chicas adolescentes también converso mucho. Porque tengo a mi hija de 16 y bueno, y ahí se pegan y empezamos a conversar un poco de todo. Que a veces las mamás me dicen, ¿qué hablarás vos con las chicas? Bueno, es secreto, digo yo. No me iría del barrio porque sé que esto lo hice con mucho sacrificio. Y me daría como tristeza al irme y después ver que hay cosas que van a cambiar. No como una madre, sino como, no sé, a veces ellos mismos me ponen el título. Sino de tía, de profe, me ponen el título ellos. Es como que yo no me considero madre de todos, pero a veces me toca hacer ese papel para poder hablar con ellos. En el barrio somos más mujeres de referentes que varones. Y considero que debe ser porque nos ponemos, no por discriminar a los hombres, pero sino porque nos ponemos mejor todas las responsabilidades. O sea, hacemos el papel de hombre, de mujer, con los varones, no nos importa si tenemos que ir y arremangarnos a limpiar la zanja. No nos importa, o sea, en mi caso es ese. Hacemos jornada de limpieza y a mí no me importa ensuciarme hasta la cabeza de barro podrido. Lo hago. Sí, sí, fue muy afectado. O sea, muchas familias perdieron un montón de cosas y además, a mí también, que hasta el día de hoy mis hijos están como shockeados con ese tema. Cuando hay una tormenta es como que, bueno, a todos nos pasa, a todos nos debe pasar. Hay una parte que es de techo que se llama casitas de emergencia. Y me pasó una experiencia el domingo cuando fui a visitar a una señora que hacía dos veces nada más, la fui a visitar, de los años que yo vivo acá. Y el año pasado le pudimos construir la casa de emergencia allá porque estaba mal de salud. Y siempre le decía que iba a ir a visitarla, que iba a ir a visitarla. Y el domingo la fui a visitar y la señora es como que me dio más fortaleza de todas las palabras que me dijo. Porque soy joven. Y ella cuando yo fui a la casa, el marido sinceramente le dijo a ella, ¿Vos te crees que va a volver? ¿Que va a poder ayudar a esta chica? Y cuando a la semana le di la noticia de que le íbamos a hacer la casa de emergencia, el marido no sabía cómo agradecer. Hasta el día de hoy siempre están mandándome mensajes. Cuando yo publico las cosas que hacemos acá en este espacio o todas las cosas que hemos hecho, siempre me comentan. Y el domingo cuando los fui a ver se me caían las lágrimas porque ellos me decían de que no pensaban de que yo tan joven iba a poder hacer tantas cosas. Me dicen, vos necesitamos personas así. Mi día termina a veces a la una de la mañana. A la una de la mañana porque es como que, no sé, soy... Yo a veces digo que mi teléfono parece público. Tengo el teléfono de todos los vecinos. Siempre, aparte de ser... Yo me siento una vecina más. Los vecinos me consideran referente. Psicóloga a veces estoy. Estoy como psicóloga porque a veces vienen, me cuentan... La mayoría de las vecinas me cuentan sus problemas. Yo por ahí tengo mis problemas pero no los transmito a ellos. Y me cuentan sus problemas y yo trato de... A pesar de que soy joven, vienen personas mayores que yo. Y me cuentan sus experiencias y yo trato de que ellos sigan adelante. Trato de hacerle el aguante en el sentido de decir, bueno, pero ya va a pasar. Que esto, que lo otro. Hace esto. Capaz que los animo de toda forma. Y después a los dos días aparecen y me dicen, sabes que tenías razón en lo que vos me decías. Y es como que eso me da más garra para seguir haciendo, seguir acompañando. El barrio, cuando yo era chiquita, que vivía acá a una cuadra, que fuera de Puente viene a ser, era todo campo. Se fue apoblando con las casitas. Y bueno, el problema de acá del barrio era el tema del basural de Puente. Que hoy en día está la plaza. Y nadie creía de que iban a haber plazas en el barrio. Y cuando se empezó con ese proyecto de las plazas, los mismos chicos se acercaban y te decían, Cele, ¿qué van a hacer una plaza? Te preguntan. Y yo les decía, sí, una plaza para ustedes. Ay, qué bueno, cómo la vamos a cuidar, que esto, que lo otro. Y hoy pasás y los chicos están ahí, felices en la plaza. Y tengo fotos de cuando un día hicimos una actividad con los chicos y le preguntamos, ¿cuál era el sueño para su barrio? Y los chicos dibujaron en un, era individual eso. Cada uno tenía que pensarlo. Y los chicos lo tenían que dibujar en una hoja, en blanco. Y dibujaron el puente, todo el basural y que desapareciera, o sea, hicieron una plaza. Y eso yo lo presenté en la municipalidad. O sea, que todos me decían que yo estaba loca porque no me iban a dar pelota en eso. Y cuando lo presenté, después que se hicieron las plazas, que estuvimos varios referentes en eso, con la lucha de la plaza, de que puedan hacerlo los vecinos. Participaron los vecinos haciendo la plaza porque la, o sea, yo lo vi muy bien a eso porque era como que iba a tener más valor el tema de las plazas y lo hacían los vecinos. Y cuando se terminó el tema de las obras de las plazas, gente de la municipalidad me pidieron la foto esa que yo había sacado de los chicos que habían pedido que se haga la plaza. Y me dijeron de que eso era gracias a las referentes, de que se pudo hacer eso, la lucha. Sí, éramos ocho organizaciones, ocho referentes, las que pudimos ir y sentarnos en la municipalidad para hablar, para que puedan trabajar los vecinos. ¿Trabajan en red ustedes? En algunas cosas sí, en otras es más independiente. Pero cuando hay que ir y pelear por algo para el barrio, por ejemplo el tema de la luz, ahora que tenemos agua, está el tema de las cloacas, en eso sí, tratamos de articular en conjunto para fortalecer más el reclamo. El proyecto de la municipalidad ya estaba, pero nosotros le cambiamos la onda de la plaza. Acá en la plaza nunca los chicos tuvieron una pista de skate, porque la municipalidad por ahí para ellos pensaba que un nene del barrio nunca iba a poder tener un skate, una patineta. Entonces eso se lo planteamos. El tema de hamacas para descapacitados no estaba en el proyecto, también lo planteamos y se hizo. Pista de patinaje también lo planteamos y se hizo. Escenario también, porque este año por el Día del Niño hicimos el Día del Niño en la placita. Y trajimos grupos de música, toda la gente contenta. Después que terminó el Día del Niño, los vecinos me mandaban mensajes a mí, me decían, Sele, estuvo re lindo el Día del Niño, mis hijos estuvieron felices, porque es una experiencia nueva en el barrio que se dio. Nunca había venido un grupo de música al barrio y yo lo pude traer.